Y tiene más tatuajes de lo que tú podrías imaginar Los auténticos decadentes señores Les comento que ya están bastante decadentes Ya están bastante tíos, pero aún así Nos ponen en la juerga, con canciones como El Murguero Canciones para la gente romántica Como un osito de Peruche de Taiwán La gente estuvo recontra activada, pero yo no sé cuándo Así que Katy fue la que estuvo ahí, porque mi compañero de la suela Ni siquiera me mandó, no le dio la gana de mandarme Así que Katy va a presentar estas entrevistas señores Así que no se lo pierdan, seguimos con más en Contacto Urbano Yo voy a ingresar Muy temprano me voy a estudiar Como siempre me voy a esforzar Y con la Mendel Con la Mendel Con la Mendel tú vas a ingresar Con la Mendel tú vas a ingresar Mendel, Rivero 206 Hola gente de Contacto Urbano Encuentro aquí en el Club de Abogados Donde se realizará el concierto de los auténticos decadentes Y así comenzamos a celebrar las fiestas patrias Contacto Urbano Auténticos decadentes ¿Qué tal estás pasando? Trabajando, pero muy bien Mientras que todo se divierte en tu chambea Claro Pero te ves linda y eso es importante Gracias ¿Te gusta Auténticos decadentes? Sí, más o menos Y en el momento que canten el tuta tuta vas a bailar Estoy trabajando Yo vengo acá y bailamos Hablo con tu jefe Vaya vacances Pero bailas conmigo el tuta tuta Prometa Con bellito Así se llaman las promesas de Contacto Urbano Hola, ¿cómo le estás pasando? Espera, no hace rato que no salen Estás angustiado ¿Cuál es tu canción favorita de los auténticos decadentes? Un osito de peluche Un osito de peluche de Taiwán Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Bien, bien, genial Sé que me dijeron que estará una fiesta ¿Cuál es tu canción favorita de los auténticos decadentes? Un osito de peluche Delicioso como el dulce de leche Un osito de peluche de Taiwán no 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 me gustaba digas cómo están cómo le están pasando bien, solo que todavía no empieza pero vale la pena esperar porque es auténtico ¿cuál es tu canción favorita? me gusta el murguero se viene el tuta 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 ¿cómo está usted? bien, 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 todo bien ¿qué tal? y feliz de que estés a mi lado ¿qué canción te gusta más de los auténticos de Caen? los auténticos tienen una gama de canciones alucinantes dijo gama este vocabulario que te manejas de Marco Aurelio de Negri hay que ir cambiando el vocabulario, el léxico, la gramática pronto te vere en un noticiero entonces me han ofrecido una que otra oferta pero Viva TV yo sé que está arriba un saludo para toda la gente el que no vino se la perdió hola, ¿cómo estás? ¿cómo les vas a pasar? bien, pajas días patrios a refrescar viajar como se debe pero ¿cuál es tu canción favorita? los piratas carcelero y vivimos una noche de solneros y que se escucha el recorte sobre la pirata me gusta la aventura es una noche de bailar sobre la pirata de los papeles fiel y que se me regrese a ti desde que no tengo que cuidar tu cariño por tus caprichos ya no subiste tanto intento acelerar porque en la cabina intento buscarle el dolor y lo lograr ¿cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿qué tal estás pasando? bien, bien chévere estaba acá con mis amigos ok, full expectativa pero los auténticos se caen ay, eso estoy esperando con ganas y cuando empiece el tuta tuta vas a empezar a bailar tuta tuta duro si duro, dudas, esperito supongo que cuando empiece el tuta tuta te voy a ver bailar como nunca claro que sí, si me jalas adelante lo que tú quieras lo que yo quiera fuiste brother ¿ustedes también están recontraenojadas? no, estamos felices ¿cómo te vas a ver enojada en la televisión? ¿qué dirán tus fans? ¿qué dirán mis fans? un saludo a los fans un saludo a todos los fans estoy entre famosos ¿cómo estás y vos? bien, bien, emocionada y acá el más chévere lo chévere mi querido José Adriazola la gente con tacto urbano la gente es para todos moviva tv ¿cómo está la gente? de hecho en marcha y la pasamos bien y más que todo juegas patrias supongo que en el momento del tuta tuta los tres vamos a bailar de todas maneras necesito tuta 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 y la vamos a pasar bien de todas maneras yo vengo impreparado activada también has venido tú creo que sí, esperando una chelita por ahí si vamos a buscar una chela ¡oh! ¡Vamos! 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 Antes que nada quisiera obviamente agradecer a los patrocinadores de este segmento que es la Academia Mendel. Cuenta con la mejor plana docente que te hace ingresar a cualquier universidad.